Muchas gracias, las precipitaciones han disminuido en República Dominicana en las últimas 24 horas en sentido general. Esto por varios factores meteorológicos. La vaguada que ha incidido en los últimos días ya se ha alejado hacia el Atlántico junto a este frente frío que se muestra en la imagen de satélite. En las próximas 24 horas tendremos los vientos llegando desde el Atlántico hasta el territorio dominicano. Los vientos del este noreste que nos traerán algunos fragmentos nubosos que se han quedado en el Atlántico producto del paso del frente frío y también de la vaguada en nuestra zona de pronóstico. Solo estarán provocando precipitaciones de corta duración en las tardes también en las noches y serán escasas principalmente las precipitaciones durante este fin de semana. Tenemos actualmente polvo del Sahara en República Dominicana y es por eso que el firmamento se ha tornado ligeramente brumoso en gran parte del país. También se han disparado las alergias respiratorias en gran parte de República Dominicana. Así también en las últimas 24 horas en el transcurso de la media mañana y durante la tarde ha incrementado esta sensación térmica por la presencia del polvo del Sahara en República Dominicana. Que estará incidiendo en nuestra región por lo menos hasta este sábado cuando ya se alejará hacia Cuba y hacia Jamaica. Mientras tanto desde el domingo tendremos el retorno de las temperaturas frescas en sentido general tanto en las noches como en el día en República Dominicana. Vamos a ver el modelo de pronóstico que está presentando para esta tarde. Posibilidad de algunos chubascos hacia el sureste incluyendo la capital dominicana. Pero precipitaciones de corta duración también hacia el noreste y parte de la cordillera central. También hacia el suroeste podrían registrarse algunos chubascos aislados y hacia el este del país. Y vamos a ver también el pronóstico para este fin de semana. Para este sábado vamos a ver cómo lo proyectan los pronósticos justamente estarán ocurriendo algunas precipitaciones dispersas hacia el sureste del país. También hacia el este parte del noreste y hacia la cordillera central. Esto será en el transcurso de la tarde y la noche ya que en sentido general tendremos escasas precipitaciones en el país. Para el domingo los modelos de pronóstico están presentando algunos chubascos hacia el este de República Dominicana. Parte de la cordillera central y la región del Cibao también hacia el noreste. Y el lunes al inicio de la próxima semana vamos a tener un panorama meteorológico en el territorio dominicano. Solo con aguaceros dispersos hacia el noreste y hacia el este del país. En sentido general tendremos este patrón meteorológico dominando a República Dominicana durante este fin de semana. Estas han sido las informaciones meteorológicas.